¡Bienvenida, Victoria Rodríguez! ¡Bienvenida para todos! Disconductora, promotora, artista plástica Promotora Y revocadora De media negra Porque así arrancó ella, después de pintar bien ¿Cómo hacen chicas? Se potencia nada más El problema es Coco, yo vengo bien Me da edulcorante y me pone loco ¡Ay, Dios mío! ¡Bienvenida! ¡Habrimos de política internacional! No, pero ahora estaba escuchando las noticias, los avances de Telemundo Y son todos temas, además que después uno los ve y el desarrollo El análisis, ahí no me salía, en esta boca es mía, ¿no? O sea, son temas que son difíciles mucho de ellos de tocar, ¿no? Sí, bueno, sí, sobre todo de manejar para que todos puedan hablar, opinar Y que sea más o menos justo al mismo tiempo para todos Ese es mi eterno dilema ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde encontrás vos el equilibrio para poder hacer eso? Es que en realidad hay una parte que depende de mí en eso ¿Hasta dónde das la palabra aquí en qué momento? Pero después el equilibrio lo da el relato y el discurso de cada panelista Y ahí se va de mis manos Claro, pero ahí hay momentos que algunos de los panelistas Se acaloran Claro, empiezan a calorar y empiezan a levantar Absolutamente natural Pero ahora de alguna forma estás de estreno, ¿no? Porque... De casa nueva Claro, casa nueva Y como reestrenando un poquito Más panelistas Se pasó de 4 a 6 Este año ya, a partir de ahora, digamos, la tribuna ya no nos acompaña Y se optó por eso, por más panelistas pudiendo... Además en un año bien importante Y la elección de panelistas justamente porque es un año electoral Bueno, requiere de que haya un equilibrio lo más justo posible, ¿no? Claro, claro A ver, es imposible, no pueden estar todos los partidos representados Y menos ahora con tantos partidos nuevos que hay Pero por lo menos ciertas ideologías más generales que sí pueden estar reflejadas Claro 11 años ya, ¿no? ¿Ya? 11 años Parece que fue ayer Es increíble Parece que fue ayer que comenzaste con oxígeno No, te estaba dando pie para la obra Tenemos que repasar Parece que fue ayer que acá había todo campo Todo campo Te faltó decir que acá había unas vacas y era todo campo ¿Ves? ¿Sabe la letra de tu compañera? No, yo también me la sé ¿Pero de qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Perfecto de conocido Sí, en este momento con el estreno ahí en puerta Soñan con eso Tenemos la membrana tomada por la letra de Nene Porque de momento abro el programa dando bienvenida a... No, pero está buenísimo aparte a la obra Estos días de ensayo de 4 o 5 horitas están divinos, ¿no? Divinos, sobre todo se lucen así en la mañana Pero ya estamos prontos, ¿no? Ya está Ya está Nunca se está listo hasta el día del estreno Eso Nunca se está listo Lo que repite es lo que dice Este... No, pero verdad Creo que la tenemos Va a estar... Va a estar... La obra es una muy buena obra Es un texto buenísimo, súper vigente ¿Y qué tiene que tener una obra para convencerte? Que tenga a Coco y un Chao en el... Ya cuando te dijeron el elenco... Eso era... Obvio Es un plus No se aguanta ni él, ¿no? Obvio Es un plus Para mí... Para mí pasa por el texto Por una cuestión de que... Cuando vos lees una obra y en el momento que la estás leyendo Te convenció Te llegó Te emocionó Te generó algo contundente Cualquiera sea de todo el espectro de emociones posibles Le puede pasar al espectador O sea, por ahí va Que es una obra que está buena Si no te pasa nada No sé Y después, por supuesto El elenco Porque hay textos que son maravillosos Que pocas veces No importa cómo ni quién lo diga En realidad Quien termina de darle contundencia Y conformando el verdadero hecho artístico Es el elenco, ¿no? Claro Aquellos que vimos la película El elenco director Te digo, todo el equipo Ustedes ¿Vieron ver la película? ¿También vieron la película? Sí, todos ustedes Soy la Tana Hay tres versiones Es la original Esa Soy la italiana Esa Esa Espanola Espanola y francesa Plantea algo muy vigente Que es el uso de la tecnología Y cómo la tecnología O bueno En realidad la tecnología Dechaba capaz En mayor medida Los malos actos O bueno Actos secretos Se está metiendo en un pantano Cuenten como es No, no No se está metiendo en un pantano O bueno O que las personas tengan secretos en su vida íntima Ocurrió toda la vida Y ocurrirá El tema es que como queda registrado en un aparato Bueno, ahí se presta otras cosas Pero para, contemos de qué Porque acá hay gente que no vio la película Claro Claro Y puede ir a ver la obra Es muy, es muy, tiene un gancho muy lindo la La historia Esto, mirá, esta frase Está en la tapa del libreto Y para mí es la esencia de la obra Sí Todos tenemos una vida pública Una vida privada Pero ahora además Con estos aparatitos Que son como la caja negra Sí Tenemos una vida secreta En mayor o menor medida Por etapas A veces tenés más secretos A veces ninguno Y te agarran Te roban el celular Y estás tranquila Porque no pasa nada Y en otros te lo roban Y por ahí te da un ataque Claro Entonces, bueno El tema es hasta dónde Nosotros nos vinculamos Desde la verdad Y la honestidad total Con el otro Y hasta dónde no Y de hecho también después Hasta dónde es bueno Porque hay verdades Qué hacés con la verdad también Cómo administramos Todo lo que sabemos del otro Y hay cosas que sacadas de contexto Pueden sonar muy mal Y en realidad no son así Claro Pero son desafíos De verdad buenos E interesantes Y eso es lo que está planteado A través de este juego Que en este caso Y en esta película Porque siempre En las diferentes versiones No siempre es el mismo personaje Que presenta el juego No En la versión que hacemos nosotros El personaje de Victoria Es el que presenta El juego del celular Que es la dueña de la casa Pero lo que voy es A través del celular Y a través del juego Se descubren mentiras Pero también se descubren Verdades de parejas De la vida cotidiana Y eso es lo que tiene la obra Pará Y eso de que todas las parejas Que uno ve por allí Con una apariencia determinada Cuando empiezas a hurgar Claro Y salta toda esa verdad Y lo disfuncional Que es la vida misma Señores Lo que pasa es que no podemos A veces manejarnos Con tanta franqueza Porque a ver Resulta agotador No pero resulta agotador En alguna medida Un poco todos actuamos Por necesidad Dice también Por eso pero pará Entonces cuando salta todo eso En un grupo que se dice Haber sido íntimos toda la vida Quedás muerto Porque al final Que amigo fuiste Que no te pudieron decir la verdad O que amigo fuiste Que no estabas al tanto De lo que estaban viviendo Estos dos Entendés Por eso pero pará Expliquemos un poco más Para mí me gusta Incluso me parece Porque para vender la obra Me parece importante Es eso Te tocó vender alguna obra Alguna vez No nunca O sea hay alguien Que no le ha habido algo En un momento O sea no vamos a contar todo Pero como que se dice Que estamos en una reunión De pareja Y se dice Pongamos todo el celular arriba Que es una cena de amigos Ahí va Una cena de amigos Pareja Y hay un juego Pongamos el celular arriba de la mesa Y cuando llegue algo Lo leemos Leemos todo lo que siempre Claro Todo porque hay un matrimonio En el grupo nuestro Que no está presente en la obra Y es que se desbarrancó A causa de un mensaje de celular Entonces claro Fácil con el Todo se dice Qué horrible Bueno Vamos a ver A ver si nosotros no tenemos secreto Es maravillosa la idea Es buenísima Tienes que verla ahora Para saber por qué se ocurre a mi Proponerlo Porque algunos quieren y otros no Y los que quieren Se van a los que no quieren Decir bueno y por qué Claro No te queda otra que ponerlo Es muy bueno Es muy bueno Ahora y Te genera al espectador también Te genera un No sé si lo haría yo Te pregunta Te pregunta Te genera de todo Porque también te puede pasar Que hasta lo más reprochable que hace uno Tenga tan Valores Eso de que mala suerte Porque si el mensaje No hubiera llegado en ese momento Y llegaba en otro Claro Tendría otra disolución Otra forma de dirimirse el asunto Es verdad Entonces pasas con tus complicidades y empatías Cambian constantemente con los actores Es muy bueno Yo no recuerdo una película que en tan corto tiempo Se hayan hecho tantas versiones Claro Se hayan hecho tantas versiones Y además en teatro en Argentina Y en teatro también Teatro también ha sido éxito Dirigida por Francina además Y además como tienen que seguir El pie del otro Porque son ¿Cuántos son en total? 8 Somos 7 en escena 7 en escena Y uno habla el otro El otro Y todo en un mismo lugar En el mismo encuentro Contanos cómo No solamente cómo es el elenco Sino cómo son todos Y cada uno de tus compañeros Si empiezas a grabar Porque si lo vamos a decir todos Si alguien de la producción grave esta parte Ok El elenco es muy bueno Tu marido Empecemos por tu marido Un punto Empecemos por tu marido Yo quiero destacar un punto Y este Después que trae el El Claro El gnocchi El gnocchi El gnocchi El gnocchi Bueno no me salió Es muy rico Es muy rico Bueno Para mí algo súper valorable del elenco Y es la mezcla A la que atrevió Diego Sorondo Esa mezcla de Ah produce Diego Sorondo No sabía Seguramente vos también sacas un peso de ahí No estoy segura Estoy segura Aunque no lo digas Bueno El hecho es que Junto actores De carrera ¿No? De trayectoria Que son además directores Que son además dramaturgos Como Coco Rivero Que le toca ser mi marido en la obra Como Diego de Vicenzi Bueno Leonores Barcas Que es actriz de cine Además de teatro Con carreras sólidas Con otro perfil de actores Que somos los que nos llaman Los mediáticos Que bueno Me parece que Eso le da Un reto bastante particular Lo hace bastante ecléctico Al elenco Y cada uno con aportes Bien diferentes Entonces a mí eso me parece buenísimo Porque además rompe con mitos ¿Viste? Que quien hace buen teatro Y mal teatro O quien puede actuar Y quien no puede actuar Bueno Vas y ves una obra Y si efectivamente Entraste en el viaje Está bien hecho Le vas a disfrutar Y está bien hecho No necesariamente Este Que haya personajes Que incurran Que vayan O se trasladen De un escenario a otro Como pueden ser los medios Al teatro No necesariamente Tiene que atentar Contra el teatro La calidad del espectáculo No debería No debería eso Linda Ismedro de la calidad ¿No? Que el aporte que hace El que tiene el oficio El que tiene la trayectoria El que tiene el conocimiento teórico Y práctico Es maravilloso A mí me da muchísima tranquilidad Estar con ellos Y muchísimo placer Estar con todos ¿Y dirige? Dirigó Álvaro Unchaño Álvaro Unchaño ¿Y el libro que ustedes les dieron también Su impronta? ¿Corrigieron cosas Que de repente les parecía Que se podían ubicar más? Y sí, pero eso se da siempre ¿No? Cuando sentís que no Que Fuiste construyendo un personaje Y de pronto hay una parte del texto Que no te parece que Que tenga que ver Y está bien que se proponga Siempre resuelve igual el director Pero Las adaptaciones Y las traducciones Son un principio No más me parece ¿No? Después está Con una parte del texto Y de tu personaje Que te casás Y en otra que estás Sí, sí Notas que estás totalmente divorciado Y no entendés Y ahí viene la mano Exacto De el director decir Es por acá O encontrarle la forma ¿No? ¿Cuál es la nota ideal para hacer eso? Y después ¿Qué otra cosa me encanta decir también? ¿Siguen grabando? ¿Puedo correr? 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 Por citar una de las palabras del texto ¿No? Siguimos repasando letras Y para Viste cuando Tenés esas instancias De que te estás desmoronando Porque no sale O presiona El nervio positivo El tipo sale Con algo que rompe Y te reís Y te aflojás Y va de nuevo ¿No? Y sobre todo Es muy cínico Muy ¿No? ¿Están grabando? ¿O no? ¿Son muy cínicos o no? ¿O te interpreto mal? Es Es un poco de todo Bueno Yo te las hago Yo te las agarro en el aire Y me encanta Me encanta Porque entonces Ese humor Permite que todas nuestras Nuestras cosas feas Terminen siendo forma de De que reírnos Y no nos quedamos Ah porque viste como dijo No está bien Pues es una forma de que fluya todo No Casi catarse con lo bueno y lo malo de todo Viste yo que sé Bueno, la pachela Ah, Leo pachela La pachela no puede más No puede más de bueno Es las y atado y con un pli de No, no Sí, la ternura Nunca había visto tanta ternura en una persona Viste y humildad Y es un actor impresionante No, no puede Su personaje Queda mal que lo diga Pero No le saquen los ojos de arriba Al de Coco tampoco Al de Leo tampoco Al de Leo tampoco Pero miren Ay, sí, pachela Porque de verdad que pachela Hasta en el silencio Es una joya lo que hace No necesita estar en el parlamento Yo creo que la gente se va a quedar a abrazarlo Es buena hora Te juro ¿Podríamos cobrar 20 pesos de abrazo de pachela? Bueno, no lo logra en la charla No hay nada más difícil en el teatro Que hacer una charla natural entre amigos Sí, claro Nada más difícil Esta mujer logra una naturalidad impresionante Que a veces yo me pregunto ¿Esto estaba en el libreto o lo está diciendo natural? ¿Entendés? Ahora son esas obras que vamos a pasar de la risa El llanto, la tristeza, el dolor Sí, tal cual Sí, no es una comedia desopilante No, no En todo momento No Es una comedia dramática Claro Y creo que con el peso en esas dos palabras Me da la impresión Sí Tiene mucha comedia Pero cuando cae en el drama Opa, te trae para ahí Te abraza y no te cae Interpela mucho Se van todos, viste Nos pasan los ensayos Ya sabiendo la letra Al final y al principio Que la pensás 30 veces Cuando terminás Te das cuenta que esto Supongo y esperamos que pase lo mismo en el televidente Victoria, a vos te tocó por ejemplo Hacer papeles importantísimos en teatro Como por ejemplo Acá, el del piano Ya sé El del piano Ya nomás Ya nomás Por ejemplo Juana Ibargurú, ¿no? Interpretar a Juana Interpretar a Juana que fue un lujazo En este caso Cuando tenés un elenco tan variado Tan amplio Con tanta trayectoria ¿Te descansás un poco en tus compañeros? ¿O tratás de ser un complemento a la hora de que lo que salga sea explosivo? El desafío está en que cada uno tiene que hacer eso Ese ejercicio de que tu letra Tu momento Tus dos minutos Generen lo que se supone que se espera del personaje Lo que sí está clarísimo es que se diluyen los protagonismos en estos elencos Y a todos nos... Hay que asegurarse que todos demos lo mejor Porque donde uno no esté dando lo mejor Atenta contra todos El protagonista es el elenco Es un típico ejemplo de que hay que darse para adelante entre todos A nadie le sirve que uno se luzca más que el otro Porque entonces no está funcionando Pero aparte es como que todos tienen su momento también Para producirse Esto es como estar agazapado y esperando tu turma Y que te toca constantemente Yo creo que el gran protagonista de esta obra Es el disparador y que es el teléfono celular Que es ahí donde nace esta historia Y después el resto sí, somos un bloque que es uno solo ¿Probaron con escenografía ya? Sí Hace... Una hora ¿Dos días? El domingo, el sábado ¿Y cómo nos cambia eso? El día y la noche Porque uno va registrando el texto Claro La luz Vas construyendo el personaje y todo Asociado a muchas cosas No solo a un libreto Claro Lo asociás al espacio físico A cuánto ocupa tu propio cuerpo en ese espacio físico Y tiene otra complejidad, me da la impresión de esta obra Que lo hablábamos ayer Que es todo lo que suena, ¿no? Cada uno de los mensajes que cae Que tiene que caer en momentos Es un reloj Adecuado O sea... Es un integrante más Lo que está sufriendo no les puedo explicar Es que tiene que ser un reloj Claro Es uno más Es un actor más Vendría a ser el teléfono Que está ahí Que caer justito Entrar Sí, sí Ahí, viste, no hay chance ¿Tiene alguna cabala para...? No, no Es sordo No, mentira Unos genios todos Gracias, eh Gracias Manteca, en la luz, jeje Están todos... Gerardo, el otro Gerardo Bueno, ¿tienen cabalas para empezar la obra? No sé, Leonores Barcas nos tiene con que ella tiene una Y nos la va a enseñar en el momento Ah, yo no tengo cabala ¿No tenés cabala? No ¿Vos tenés cabala? No, yo no tengo tampoco ¿Ninguna? Requisitos Sí, para empezar Y camino, 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 camino Y... Hasta que empiece Quiero que empiece Mi cabala sería llegar al teatro Y que te digan ¿Qué haces? Es tarde, hay que empezar ¿En serio? ¿Sí? ¿Preferís llegar sobre horas? Sí, totalmente Es tremendo Es lo mejor Pero bueno, los estrenos ¿Cómo se preparan para el estreno? Claro ¿Vos Lu? ¿Vos Lu, por ejemplo? Yo estoy intentando dormir ¿Estás nerviosa? Yo estoy muy nerviosa ¿En serio? Sí, sí, sí Pero por suerte, compañeras como la señora que me pasa a buscar en el auto Y te va aflojando Y me va a echar la técnica Está bien Que me pasa sus piques Y todo Pero bueno, creo que los nervios son normal A mí me transpiran las manos Me están transpirando en este momento O sea... Pero que el día que no nos pase es... Preocupate, ¿no? No lo estás como asintiendo Claro El día que no nos pase ese nervio antes de entrar Eso es lindo Es hermoso ¿Ese fue tu debut? Sí Ok Yo te juro que estaba... bueno, hacía un mes, este... sin control de finteres Claro Un mes entero Después con cada estreno... ¿Quién dijo Fua? No te juro Ponele que fue un poco metafórico No fue tan real No fue tan real Contália del estreno Porque yo seguía con la vida Después del estreno... Pero no, pero a mí me pasan Y no andaba de especiales Con los estrenos a mí me pasan No, pero ¿se entiende? ¿Nerviosa? A morir A morir Un mes antes Después era dos semanas, después una semana Y hoy es el mismo día La perota Pero el punto es que Es en ese debut Además de ese mes, ¿está? En el que obviamente se adelgaza mucho Sí, claro Estaba atrás de las patas En esos minutos que son estrenos Ay, escuché a la gente Es loco Y es silencio Y es vos Y más nada Y ahí es vos Y tu Dios si tenés Tu tía, tu lo que fuere Tu momento contigo Yo en ese debut de verdad Le pedía a Dios que me viniera un patatús No para morirme O sea, yo no me quería Pero lo suficiente Como para que requiriera de ambulancia Para que a mí me sacaran Claro, porque si no es Ay, la tarada se sintió mal No, no, no Que se vea Que me ha quedado en la ambulancia Que fuera lo suficientemente grave Claro, claro Pero es bueno que lo dice Es una obra, tenés que escribirlo Eso es una obra Es muy bueno Es tan raro lo que me pasó No, es del otro lado No, no, no Se da vuelta toda la escenografía Y la obra es eso Yo creo que Todos pensamos en el momento Decís, ¿para qué no dedicarme? ¿Para qué me metiste? ¿Qué no hice? Yo estoy segura que me voy a acordar el zorondo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo podría estar en casa Tranquila, en este momento ¿No? Dicen, faltan 10 Y vos decís, bueno, ok Para, voy a repasar ¿No te acordás de nada? Es lo peor que puedes hacer Ay, claro Como cuando llegas a un examen Igual Entonces tenés que decir Ya está, ya está Ya estoy acá Y cuando levantan el celón Y ahí está toda la gente Y ahí te llega, ahí te baja Yo les dije Y está triste En esas primeras veces A mí me temblaba tanto la pierna Que yo decía, por favor Que el público no se dé cuenta Claro Que sí que tenía un pantalón ancho Entonces temblaba dentro del pantalón No, son los detallecitos Que del otro lado No se aprecian nada No es la tarea Vos pagas una tarea Y no te importa la terapia Que haya tenido que hacer el actor Claro Porque se arregle como puede Y que dé lo mejor Pero les juro que de este lado Hay tantos experiencias Para compartir de los nervios Y si estás sola Es peor Porque no te da nadie Con quien compartir Claro Pero si estás acompañado También tenés la responsabilidad Por los otros Sí, pero lo dividís Lo dividís un poco, chicos Es entre todos eso Eso lo pagamos todos Ayer antes de salir Que tuvimos el ensayo técnico Les dije Esta es la última vez Que se abre la puerta Sin gente A partir de hoy Que ya es con público Abrimos la puerta Y es un viaje de vida Y va a ser así ¿En qué cine? ¿En qué cine? Es un cine 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 A partir de este viernes Mañana ¿A qué hora? No, mañana Para ella ya estrenamos ayer ¿Entendés? El viernes El viernes Este viernes se estrena ¿A qué hora? 21 a 30 Muy bien Muy bien Muy bien Están las entradas ¿Por qué brindás? En este momento Por la posibilidad De esta experiencia Ojalá que hasta acá Digo, ojalá que de acá en adelante Además sea maravillosa Para todos y para el público Pero hasta acá Y lo digo de corazón Compartir con este elenco Ha sido una razón de sobra Para brindar por un momento El índice Muchas gracias Gracias Victoria Gracias Victoria Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Chau, chau Chau, hasta mañana Gracias por ver el video.